Sol. Mediodía, ¿no? Sí. Estaría repleto de gente. La calle 42. En Nueva York hay bastante tránsito, obviamente. Nueva York tiene muchísimo más tránsito que eso. Y es el amanecer, además. Y es el amanecer, pero hay bastante tránsito. La Catedral de Milán, ahí sí, como el resto de los días. La Plaza San Marcos, en Venecia. Aquí es la peatonal Sarandí, en Montevideo. La Plaza Primero de Mayo, frente al Palacio Legislativo. Paso Molino, que también es de las zonas que siempre hasta ahora tiene más tránsito, ¿no? Sí, parecido a la día 42. Y el Teatro Solís, que están los mismos, le mandamos saludos ya. Están los mismos de siempre que están haciendo la limpieza. Ya debe ser una limpieza en particular del edificio, ¿no? No que están limpiando así nomás, sino que están haciendo, no una restauración, pero sí una limpieza más profunda. El edificio histórico, además. Es un horario donde normalmente hay mucho más tránsito también, digo, por la vida diaria de todos los que trabajan, pero también de los que estudian. Y, bueno, tenemos semiparalizada la ciudad con la gente, obviamente, que tiene que trabajar y la gente que está haciendo limpieza. En el resto del mundo, donde en muchos lugares la cuarentena es general, sí, por ejemplo, lo que veíamos en Milán, ¿no? Sí, claro, son ocho o nueve los países europeos que en este momento tienen dispuestas esas medidas. Hay otros que no. Suecia, por ejemplo, es uno de los ejemplos de medidas más laxas hoy. Japón es ejemplo en el mundo de cómo se enfrentó la pandemia sin disponer de una cuarentena general. Bueno, también hay lo que decimos, no hay una cuestión cultural de educación, de acatar esas sugerencias, la limpieza y la higiene, no solo de lo que es la ciudad, ¿no? Sí, hay curiosidades y culturas que son más tendientes a comportarse. Pero es un ejemplo más de cómo no se puede discutir esto en términos de comparación entre los países y las situaciones, sino que cada realidad es única de acuerdo a la situación epidemiológica, de acuerdo a la idiosincrasia de cada pueblo, de acuerdo a hasta cómo está compuesta demográficamente la sociedad, de acuerdo a las posibilidades económicas que tiene cada gobierno. Todo se tiene que evaluar a la hora de pedir una respuesta porque los daños a la salud son importantes, pero los daños a la salud no los provoca solo el virus, sino que hay muchas situaciones, daños emocionales, que provocan daños a la salud física. Ayer hablábamos... A mí me pareció ver un poco más de movimiento en el día de hoy, por decir, si tengo que ser honesta, esta semana... Sí, a mí me da la misma sensación de que empezó a haber como un poquito más de falta de precaución con respecto a lo que fueron los últimos días de la semana pasada y los primeros días de esta semana. Sí. Que me parece que tiene que ver con una menor percepción al riesgo producto de que, en realidad, la curva, por suerte, de contagios... Hoy se cumplen las dos semanas. No se disparó, no se disparó, ¿está bien? No se disparó como en Italia, no se disparó como en España, no se disparó como en Alemania a partir del caso 1. ¿Eso quiere decir que no se puede disparar mañana? No. Si dejamos de tomar las medidas como estamos tomando hasta ahora, mañana nos puede pasar lo mismo, se dispara la curva, se saturan los centros de salud y nos faltan 200, 300, 400 camas de STI para la gente que tenga el coronavirus y para la gente que tenga un accidente de tránsito, para la gente que tenga... Sí, la gente se sigue enfermando de otras cosas y siguen pasando otras situaciones. Para el que tenga un accidente cardiovascular. Bueno, entonces, también prevenir todas esas precauciones, por ejemplo, en el tránsito, más allá de que obviamente va a haber menos accidentes... Hay menos gente también. Porque hay menos gente, cuidarse el triple, porque cada cama vacía puede ser importante, pero sobre todo seguir con la precaución. Porque acá la clave es que la curva no se dispare. Si la curva se dispara, no hay con qué darle. No hay sistema de salud que aguante. Sí, tal cual. Bueno, y se viene el fin de semana y hay más difícil y las altas temperaturas, así que sigue siendo lo mismo, mantener la distancia entre las personas, como tenemos acá, que lo estamos cumpliendo, la higiene personal y de la casa, de los zapatos, de todo lo que usted está utilizando y que puede utilizar más personas si viene de la calle y si puede y tiene la posibilidad de quedarse en casa, quedarse en casa. Y a todo esto, ayer decíamos en la conferencia, el presidente Luis Lacalle Pou habló sobre la creación del fondo de coronavirus que justamente está destinado a hacer frente a los gastos de esta pandemia y de esta, bueno, el cambio de planes, ¿no? De lo que pensaban hacer antes de asumir lo que fue los primeros días de transición y esos planes que tenían para el Estado y ayornarse a lo que se está viviendo hoy en día. Detalló que ese fondo se va a componer de ganancias de organismos públicos e ingresos de retribuciones de jerarcas y funcionarios públicos. Adelantó que no alcanzará para cubrir todos los gastos que genera la actual situación. Manifestó que este paquete de medidas tomadas desde que comenzó la crisis totaliza un valor aproximado a los 400 millones de dólares. Le costó decir la cifra, no quería hablar de números ayer en la calle Pou. No, quiso aclarar a qué se estaba refiriendo también porque hubo murmullo entre los periodistas, entonces decía, bueno, te estás refiriendo a las medidas tomadas desde el día uno, no son estas que se están, no es el recorte a los funcionarios públicos lo que alcanza la cifra de los 400 millones. No, ese recorte queda en unos 15, 20 millones de dólares según le dijo una fuente del gobierno al diario del país y será un aporte más que vaya a ese fondo del cual probablemente la mayor parte venga de los créditos contingentes, ¿no? Ya hay aprobados para Uruguay 1.500 millones de dólares de parte de organismos internacionales, ayer lo destacaba Susana Arbeleche en la entrevista con Búsqueda y además se van a negociar otros 1.000, así que ahí ya tenés 2.500 millones de dólares para atender la situación con las medidas que se han anunciado hasta ahora pero también con un montón de disparadores que surgen a partir de esto y que vos vas a tener que cubrir desde la pérdida de ingresos producto de la brutal caída de la recaudación por la facturación, por la cantidad de empresas que no van a poder pagar, por un montón de aspectos en los cuales el Estado va a recibir menos ingresos. Y no es plata de más la que se va a tener con esos créditos, es plata para cubrir otro déficit. Y como decía la calle ayer, para gastar, tenemos un déficit fiscal que ya es del 5% y si vos sumás todo tenés otra vez más o menos la misma cifra para atender la pandemia. No quiere decir que ello va a seguir a déficit porque la deuda ya la tenés prevista pero hay una situación muy importante. No va a ser escalonada esta rebaja. Sí, la calle informó una rebaja que va a ser a partir de 80.000 pesos y que tendrá de... En la mano, ¿no? Los líquidos. 80.000 pesos. Porque ayer hubo justamente una confusión en COFE que dicen que antes les habían hablado de nominales y que después... Obviamente abarcaba a mucha más gente. Claro, y que finalmente son 120 nominales o los 80 son líquidos. Y ahí franjas que son de 5, 10, 15 y 20% según los salarios y sobre todo la explicación de por qué en este momento se toma esta decisión de directamente afectar los ingresos de los funcionarios públicos que ganan más una decisión que ni siquiera en la crisis del 2002 se había tomado algo parecido. Sí hubo un aumento diferencial del IRP, lo que era el impuesto a las restribuciones personales. Es decir, el impuesto a los sueldos de los públicos subió un poquito más pero no es comparable al ajuste en el mercado laboral que implica esto. El mercado laboral se ajusta por empleo o por salario. En el sector público no se puede ajustar por empleo y en este caso sí se está ajustando por salario. Vamos a ver lo que decía ayer el presidente. Es momento de que todos hagamos un esfuerzo. Se va a nutrir del 20% que se le va a descontar al presidente de la República, a los ministros, a los legisladores, a los directores de entes autónomos, servicios descentralizados para colaborar con el país en este momento de dificultades. y se va a nutrir también en escalas que estamos terminando de definir pero que seguramente vayan del 5% al 10% al 20% aquellos salarios públicos, jubilaciones que excedan los 80.000 pesos líquidos. Sabemos que el Uruguay está pasando mal. La verdad es que yo creo que no van a haber movilizaciones. Capaz que me equivoco. Antes de que ustedes se enteren, yo hoy temprano llamé a a la dirigencia de COFE para hablar de esto. A mí me gusta siempre primero los involucrados de alguna manera e informarlos. Por supuesto que no es la medida más simpática para ellos y seguramente tengan sus reclamos. Ahora, yo apelo a la sensibilidad del uruguayo. El uruguayo al sector público y el uruguayo al sector privado. Son dos meses que se le va a pedir un esfuerzo a los que ganan más. Son sueldos altos. Convengamos que son sueldos altos, no son sueldos que no pueden parar la olla, ¿verdad? Me animaría a decir, no me corresponde, no soy vocero, pero me animaría a decir que si bien no va a haber un aplauso que tampoco se espera, estoy seguro que se va a entender que el uruguayo lo necesita. La calle Pogo ayer dijo en la conferencia que antes de tomar estas medidas había reunido con líderes de otros partidos. También quedó pendiente, dice que se habían comunicado con Álvaro Delgado desde el Frente Amplio para tener una reunión con él, pero que también lo había hablado con José López de COFE. Justamente hablando de esta situación vamos a hablar con el presidente, con Martín Pereira. Gracias Martín por recibirnos. Bueno, se nos cortó. Había hablado con José López en realidad en la calle Pogo antes de dar esta conferencia, pero ahora vamos a hablar con Martín Pereira. Decíamos que José López después de esta conferencia estuvo en un móvil con nuestros compañeros de Telemundo y allí dijo que el planteo que se había hecho más temprano lo que yo dije recién había sido distinto, que se habían hablado de 80 nominales y que después terminaron siendo los 80 líquidos. También dijo que iba a coincidir con el presidente sobre que no iba a haber movilizaciones. Eso fue lo que dijo José López, pero vamos a ver si ahora podemos hablar con el presidente de COFE con Martín Pereira. Ahora sí nos escuchás, Martín. Sí, ahora sí. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bueno, gracias por recibirnos. ¿Cómo recibieron este anuncio? Hubo conversaciones previas, decíamos que se había comunicado en la calle Pogo con José López, lo conversaron antes. ¿Cómo fueron estos procesos de negociación? Sí, en el día de ayer fuimos con el compañero José López a la torre ejecutiva en la cual nos recibió el presidente y nos planteó las medidas que iba a anunciar. Hubo un cambio ahí en el tema de sinominal o líquido y lo de las franjas, eso sí, no nos había comunicado. Y bueno, estamos a la espera de hoy que se confirme por parte de la ministra de Economía cómo va a quedar la decisión que tomó el Poder Ejecutivo conformada definitivamente. Cuando saliste de la reunión dijiste que no compartían las medidas, que esperabas que atendieran los planteos que les hacían ustedes, ¿cuáles fueron esos planteos? ¿Hasta dónde se atiende? ¿Y cómo las toman en definitiva tras el anuncio? Más allá de que falta el detalle, ¿qué piensan de lo planteado conceptualmente por el presidente? No, el planteo fue de que se tomaran en consideración los trabajadores de la salud, ese planteo fue escuchado por el presidente y en la misma reunión le dijimos que no compartíamos la medida, que entendemos que hay otras posibilidades antes de tocar el salario de los trabajadores se lo transmitimos al presidente ¿qué le respondió? Que era una medida que tenía que tomar por la situación que se estaba y que comprendía que obviamente no quería una afirmación nuestra un acuerdo por parte de COFE pero que se había comprometido en la campaña en conversar con COFE cuando fueran medidas sobre los trabajadores estatales y por eso se estaba dando la reunión que sabía que no nos iba a gustar y que estábamos todos con la mano libre para hacer lo que entendiéramos y que bueno que él quería informarnos de primera mano antes de que se anunciaran públicamente las medidas El presidente en la conferencia de prensa dejó entrever que no esperaba una reacción muy virulenta por parte de los funcionarios públicos en esta coyuntura apeló a la solidaridad ¿ustedes piensan que va a haber algún tipo de reacción ante estas medidas? Bueno vamos a coordinar todos los trabajadores estatales estamos en contacto para ver cómo se va a aplicar y tener claramente lo que le decía saber bien cómo es la aplicación final ¿Pero esta reunión previa de alguna manera asegura que no haya una respuesta por parte de los funcionarios de protesta a esta decisión? No la reunión previa no aseguró y quedó claro de ambas partes que él ni quería asegurar con la reunión ninguna declaración o acción que se pudiera tomar por parte del movimiento sindical nosotros los trabajadores estatales estamos con todos los organismos trabajando a tope dando respuesta a lo que es esta crisis que está sufriendo el Uruguay y el mundo entero porque los compañeros del MIE están a full la policía trabajando los penitenciarios trabajando para que la población carcelaria no ingrese el virus los trabajadores de la salud los trabajadores del INAU cuidando todo el estado está funcionando su maquinaria para colaborar y salir de esta crisis que se sale entre todos ¿cuántos de esos tienen ingresos de más de 80 mil pesos líquidos por mes? Bueno hay muchos trabajadores dentro del estado más que nada los trabajadores profesionales que es una discusión que siempre se da en el momento sindical que en el estado no están los mejores por los salarios que se tienen entonces no es un tema del monto del salario por la lista que hiciste de trabajadores hay unos cuantos que no caen los policías en general uno no se imagina que ganan 190 mil pesos nominales en la función de los trabajadores del estado a medida lo que ha hecho es polarizar contra los trabajadores del estado por eso nombraba todas las funciones que se están realizando no porque esos trabajadores cobraran 80 mil pesos nominales pero si tienen que poner el tope en una cifra digo porque esto lo dijiste lo hacemos entre todos y está tocando a todos los trabajadores públicos y privados la cifra a la que se llegó que decíamos que antes pensaban que eran nominales y finalmente son líquidos los 80 mil pesos ¿te parece que es una cifra adecuada? no estamos en acuerdo con el concepto de tocarle el salario a los trabajadores la cifra claro la cifra sería si estuviéramos de acuerdo discutir donde sería el tope o no o donde hacer el corte entendemos que no era la medida que debería utilizarse no por lo que ganan esos compañeros sino por la concepción de no tocar el salario de los trabajadores ¿de dónde sacarías estos fondos si no tocamos el salario de ningún trabajador del país ni público ni privado? bueno le planteamos al presidente en el día de ayer ver las posibilidades de las reservas ver la línea de crédito que ya ha sido aprobada por lo que ha planteado el mismo gobierno y también planteamos no al pequeño empresario porque han querido poner esa contradicción entre el pequeño almacenero y los trabajadores totales sino que grandes empresas que han realizado ganancias dentro del Uruguay y el capital financiero que especula con si baja o sube el dólar creo que había otros lugares donde focalizarse y no en el salario de los trabajadores en este instante Martín respecto a bueno en realidad el salario de los trabajadores en el sector privado se está ajustando el empleo se está ajustando o sea que esa parte del ajuste si se está haciendo pero quiero terminar preguntándote por un tema interno de lo que son los trabajadores del Estado porque se hizo viral un audio del presidente del sindicato Antel que en nombre de la mesa coordinadora de entes cuestiona cómo COFE habló en representación de todos los trabajadores públicos en esa reunión un audio que ha sido muy comentado por el final donde Molina dice que la calle fue muy inteligente y se refiere a él como este H de 1000P lo dice con todas las letras pero digámoslo así en respeto a la institucionalidad pero él cuestiona la representación de COFE en esa en esa reunión y cómo actuaron ustedes en relación a eso cómo está la interna después de esto me imagino que también te llegó cómo lo están manejando y cómo tomaron esas críticas no, no, no hay nosotros comunicamos tanto a Marcelo como a Fernando previamente de la reunión y comunicamos después a los compañeros de la mesa de entes a la rama de la educación a todas las ramas que integran el consejo de público le comunicamos a todos los compañeros no saco del audio que plantea el compañero Molina de la mala actuación de COFE sino que se citó a COFE y no se citó a la mesa de entes en la interna no hay ningún problema eso nosotros avisamos a todos los compañeros cómo era debido para que estuvieran sabiendo lo que había pasado más que nada la comunicación fue inmediatamente con el presidente y el secretario general del PICNT en ese sentido no hay ningún inconveniente de la compañera Molina y sobre el comentario más allá del epíteto sobre el comentario que hace de la inteligencia de la jugada del presidente no, es una medida que es popular es una medida obviamente que tenga el rechazo de la población acá el presidente está jugando sus cartas y queremos que es parte del juego y dentro del respeto y el diálogo siempre va a haber que tener cintura para negociar y cuando más en estas crisis cuando más diálogo hay que tener para salir adelante Martín ¿ustedes sienten que se está aprovechando la situación de la crisis para hacer un ajuste en el Estado que ya también estaba pensado desde antes? No, nosotros uno de los puntos y que ayer en la locución del presidente se planteó que el recorte que tenía pensado en el Estado reducción de gastos de funcionamiento y demás ha quedado por la borda por el la situación que estamos muchos de los ministerios están teniendo que invertir mucho en lo que tiene que ver la actuación y ese recorte de hecho ya quedó cartado hay que ver cuando esto termine que nadie sabe cuándo será el final cómo se planta el mercado laboral y las reducciones dentro del Estado hoy en día los anuncios de reducción que se habían manifestado dentro del Estado se está aumentando el gasto así que en ese sentido conversamos con el presidente y de hecho no se está dando ayer en la locución planteó que ese recorte que iba a ser tal está postergado porque no es la situación para hacer recorte cuando el Estado tiene que garantizarle a la sociedad y bueno eso implica un gasto también de reforzar en algunos lados Martín Pereira muchísimas gracias por este contacto no, gracias a ustedes hasta luego bueno, lo que decía Martín hacer la información